Hola a todos, mi nombre es Ricardo Torres, embajador de Jameson Irish Whisky aquí en Colombia y en este video vamos a hablar un poco sobre Jameson. Entonces, partiendo de origen e historia, John Jameson fundó The Bow Street Distillery en el centro de Dublín en 1780. Ahora nos encontramos en el estado de Cork, en Middleton, en el sur de Irlanda. Nosotros tenemos un eslogan y es triple destilado, doblemente suave. Hay dos factores principales. Uno, nuestra triple destilación en alambiques de cobre tipo potsteel y tenemos un añejamiento en roble americano que contuvo bourbon y roble español que contuvo jerez. Entrando en materia de etiqueta, hay unos datos bastante interesantes y muy curiosos. Uno de ellos es la frase o el eslogan de la familia que es Sin M tú. Es una frase en latín que traduce al español sin miedo. Hace referencia a este sacrificio y esta pasión que tuvieron los trabajadores de la destilería y también los enfrentamientos que tuvimos contra piratas para poder expandir nuestro whisky a otros países. Otro dato bastante interesante y muy curioso es las dos anclas. Una significa el origen, que es Irlanda, y la otra significa el destino, que puede ser alguna barra de un bar o la alacena de tu casa. Seguro se han preguntado por qué la botella de Jameson es de color verde y en realidad hace referencia a dos factores que afectan las propiedades de un whisky. Uno es el oxígeno y el otro son los rayos ultravioleta del sol. Entonces decidieron tener un vidrio orgánico con un polarizado verde para que no afectara nuestro whisky. Jameson tiene un cóctel emblemático y es el Ginger and Lime. Es muy fácil de hacer. Uno, podemos aplicar hielo y utilizamos una onza de zumo de limón y dos onzas de Jameson Irish Whisky. Lo podemos medir con un shot. Vamos a completar con una Ginger Ale de su preferencia. Y podemos decorar con algún deshidratado o limón fresco. Entonces ya saben, ya tienen todas las claves para que se dirijan a pulímetro, realicen el quiz y se puedan ganar este kit tan cool de Jameson. Gracias por ver el video.